Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Mi nombre es Javier Izquierdo y les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos con el ingeniero Roberto Rabadán Céliz, jefe de carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. ¿Podrías comentarnos, por favor, ingeniero, a grandes rasgos, qué significa la agricultura sustentable? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La carrera de Agricultura Sustentable y Protegida y en general esta parte de la producción de alimentos creo que es una de las necesidades básicas de todo ser humano. Y en medio de la crisis pues tenemos que buscar cómo hacer equiparable la interacción entre la producción y los ecosistemas. Entonces hablar de la agricultura sustentable es buscar este equilibrio, un equilibrio de producción que no afecte el entorno natural y que por el otro lado tengamos alimentos inocuos y que tengamos una alimentación accesible a todo el público. Entonces hablar de agricultura sustentable y protegida es buscar este equilibrio. Claro, sobre todo ahora con la, con, obviamente con este desequilibrio alimentario que existe a nivel mundial y donde se ha tenido que forzar algunos ecosistemas para que produzcan mucho más utilizando agroquímicos que no siempre son de la mejor calidad y sobre todo que pueden tener algún efecto sobre la salud, ¿no? Es correcto. Entonces la parte sustentable también busca incidir en algunos productos orgánicos como biofertilizantes o como biorepelentes en donde se contrasten estas plagas, estas enfermedades, pero de una manera sana, es decir, con organismos biológicamente que se vuelven depredadores unos de otros y que de esta manera entonces se minimice el uso de estos agroquímicos o productos sintéticos que nos hemos dado cuenta hoy pues afectan la calidad del suelo o la calidad de los productos. Y en este sentido la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ha hecho ya desde hace mucho tiempo o abrió una carrera que justo tiene en su plan de estudios algunas materias que pueden llevar al técnico superior o al ingeniero hacia este tema. ¿Me podrías comentar más? Claro, desde su creación la universidad buscando la factibilidad y el estudio de pertinencia del posicionamiento de esta institución buscó las voces de los ciudadanos acerca de qué programas de estudios podían ser factibles para poder ahondar un poco más sobre la oferta que ya existía en el Estado. Y surgieron estas cuatro carreras que hoy tenemos, entre ellas la agricultura sustentable y protegida. Entonces era como devolverle un poco a los productores, a los campesinos, pues un poquito el nivel técnico, el nivel especialista en cuestión de sus producciones. Entonces básicamente justamente nace la universidad en el año 2012 y a partir de ahí empieza también la carrera de agricultura sustentable y protegida buscando esta inmersión de los propios muchachos en sus entornos naturales de donde provenían. Cabe señalar que muchos de los muchachos que están estudiando pues son oriundos de la región sur del estado de Morelos y que muchos de ellos también son propietarios de pequeñas parcelas, de tierras en donde pues durante muchas generaciones se han dedicado a ello. Entonces eso nos dio una palomita para que la carrera pues tuviera un auge y tuviera una aceptación en el mercado. Entonces desde estos momentos pues la universidad ha ofertado la carrera de agricultura sustentable y protegida buscando este beneficio al entorno ecológico y de los productores. Claro, también un impacto a nivel local porque bueno pues ahorita que nos digas en dónde está ubicado, que es una región en el estado de Morelos donde se siembra muchísimo. Sí, claro. Nosotros nos encontramos ubicados en la región sur del estado de Morelos, en Puente de Ixtla, Morelos, carretera Mazatepec, Puente de Ixtla en el kilómetro 2.35 y justamente pues en medio de esta biodiversidad, en medio de la nada a veces decimos, pues nos encontramos nosotros justamente atendiendo un mercado de estudiantes vulnerables desde el punto de vista social pero también en el entorno económico productivo. Muchos de ellos como comentaba pues son hijos de ejidatarios, hijos de campesinos, hijos de productores y que sistematizar y que estudiar en una universidad pues les genera el impacto directo a lo que ellos ya hacen de común. Claro, eso les da las herramientas técnicas para mejorar sus, los cultivos familiares e incluso llegar a ser parte de una empresa como lo platicaremos más adelante. Y también platicaremos más adelante sobre los perfiles que tiene que tener un estudiante de bachillerato o de nivel medio superior para poder ingresar a la Universidad Tecnológica del Sur del estado de Morelos. Estamos en su programa Alternativas Verdes. Regresamos en un corte. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Soy Javier Izquierdo y estamos platicando con el ingeniero Roberto Rabadán Celis. Nos estabas comentando sobre el perfil de la persona que va a entrar y también el perfil de quien sale. O sea, una vez que pasan por la universidad, ¿qué perfil esperamos y en dónde pueden encontrar trabajo los egresados de la universidad? Claro. Bueno, para el ingreso es un requisito que cualquier institución educativa de nivel superior tiene, es decir, tener el bachillerato concluido y pues el interés, la vocación de poder atender materias de las ciencias biológicas particularmente. Entonces, bueno, queda abierto a toda la población y sobre todo a aquellos estudiantes interesados en un tema que tiene que ver con una preocupación alimentaria, pero al mismo tiempo con una preocupación de sustentabilidad, de hacer algo por el planeta, de hacer algo por los ecosistemas, de hacer algo en pro de la naturaleza. Entonces, creo que ese es el perfil de ingreso que nosotros podríamos establecer para requisito. Bueno, luego viene administrativamente el proceso de selección, hay un curso de inducción y luego un examen. Y luego un examen. Pero los técnicos superiores y los ingenieros de la UTEM, ¿en dónde están trabajando en estos momentos? Bueno, iba el comentario precisamente para el perfil de ingreso. Una vez que los muchachos empiezan a caminar sobre el programa educativo de agricultura sustentable y protegida, no tenemos un área terminal como algunas carreras. Es decir, que se vuelvan especialistas en algún tópico. Entonces, esto nos da un margen en donde los muchachos pueden atender problemas reales de producciones agrícolas reales. Esto es, tenemos estudiantes que están en el ámbito de la investigación y que continúan su camino por instituciones realizando posgrados. Posgrados en fitotecnia, posgrados en producción. Finalmente, continúan sus estudios especializándose. Tenemos también el perfil de ingreso para estudiantes que se vuelven empresarios. Hoy la universidad, a partir del programa de la incubación de proyectos productivos, específicamente agroalimentarios, está apostándole para que los muchachos se vuelvan empresarios. Y, bueno, puedo hablar de un caso de éxito. Estudiantes que, después de una visita en un recorrido a una ciudad en México, vieron una demanda potencial en la producción de Nochebuenas. Y a partir de ahí, entonces, ellos despiertan el interés para volverse pequeños productores que puedan atender esta demanda. Entonces, así han salido estos pequeños productores, pero también ha habido otros estudiantes que se agremian, ¿no? Y entonces empiezan con pequeñas producciones de suculentas, de cactáceas. Entonces, pues la universidad genera este vínculo, este apoyo. Y tenemos también el caso de estudiantes que ya producen jitomate, pepino, y que entonces bajo esta iniciativa de la innovación, pues buscan el financiamiento para tener su propio invernadero, para automatizarlo o semi-automatizarlo. Entonces, de esta manera es que el perfil de egreso atiende para allá. Y lo otro, pues finalmente en dependencias gubernamentales o el sector empresarial, atendiendo pues temas relacionados al campo. Entonces, básicamente ahorita tenemos estudiantes que acaban de terminar su proceso de estadía y que les ofreceron ya empleo en ciudades como Querétaro, Puebla, Veracruz, en donde ya pueden empezar a trabajar en agrupaciones o en sector empresarial. Claro, entiendo que pues está muy enfocado al tema agroindustrial y que pueden ser supervisores de campo, asesores incluso de los productores. Y bueno, eso es muy importante. Pero también para la gente que nos escucha, que a lo mejor no está muy familiarizada, porque estamos hablando aquí de dos conceptos, uno técnico superior y otro ingeniero. Entonces, para la gente que nos escucha, ¿nos podías aclarar cuáles son estas dos diferencias entre técnico superior e ingeniero en agricultura sustentable? Bueno, básicamente el nivel técnico superior universitario, el propio nombre como que lo trata de definir. Es decir, se vuelve un especialista técnico, operativo. Es decir, atendiendo los mandos medios, ¿no? Este, en un nivel organizacional en términos medios. Y la parte ingenieril les da las competencias, las habilidades, el expertise de ascender a los puestos superiores. Puestos de mando jerárquico como directivos, como jefes, como directores. Entonces, esa es la diferencia en el escalafón, por llamarlo de alguna manera, a nivel organizacional. Y en el programa de innovación educativa que maneja la universidad, supongo que entras primero como técnico y me parece que tienes un periodo de tiempo que tú ya puedes o decidir quedarte como técnico o brincar a ser ingeniero, ¿no? No es que sean dos cosas distintas, sino que entras con el mismo tronco común y después, ¿es cierto esto? Es correcto. Tenemos seis cuatrimestres en donde primero el estudiante egresado de bachillerato o de nivel medio superior ingresa con nosotros, cursa sus seis cuatrimestres y hay un proceso de estadía. Lo que anteriormente se conocía como el servicio social o las prácticas profesionales realizan un cuatrimestre en donde se vinculan con alguna institución, con alguna empresa o incluso por iniciativa propia para desarrollar un proyecto. Terminado este proceso, digamos, el estudiante ya cuenta con un título y una cédula profesional que le permiten avalar sus conocimientos, habilidades técnicas. Entonces, ahí concluiría, para aquel que ya no desea y que tiene una aspiración laboral, pues ahí concluiría este primer enfoque, técnico superior universitario. Sin embargo, nosotros no queremos dejarlo solamente ahí a nivel técnico. Es decir, apostamos para que el estudiante concluya y en este nivel jerárquico lleguen a puestos directivos, mandos superiores. Entonces, inicia nuevamente la parte de la ingeniería. Bueno, pues continuamos con esta interesante plática con el ingeniero Roberto Rabadancelis y estamos en su programa Alternativas Verdes. No le cambie. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con el ingeniero Roberto Rabadancelis, jefe de carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Y, bueno, hay muchas cosas tan interesantes que podemos platicar de esta carrera que la verdad me parece, pues, muy interesante, con muy buenos impactos. Pero hablando ya en el tema empresarial y en el tema de vinculación, ¿cómo es que la universidad se vincula con empresas, tanto de la región como a nivel nacional? Y, ¿qué proyectos están desarrollando? ¿Cómo es esta presentación de la empresa y luego cómo la universidad puede desarrollar estos proyectos? Bueno, comentar que hay cuatro mecanismos en los que nosotros vamos incidiendo en esta vinculación con las empresas. El primero de ellos es a través de diferentes visitas académicas que nosotros realizamos a lo largo de todos los cuatrimestres. Nuestro modelo nos permite, precisamente, desarrollar el 70% de la práctica y el 30% de la teoría. Es decir, lo visto en aula, los muchachos lo aplican. En pequeñas parcelas experimentales tenemos invernadero, entonces van aplicándolo. Pero, además de eso, tenemos algunas otras visitas a empresas que abren las posibilidades para que los muchachos puedan desarrollar también algunos proyectos. Ese es el primer mecanismo. El segundo es a través de la vinculación directa, de la dirección de vinculación, en donde ellos van buscando las posibilidades de consolidar proyectos estratégicos, en donde vinculan a la universidad con la empresa y buscan fondos concursables, en donde las empresas que requieren de un estudio, de algún proyecto, del seguimiento en investigación, pues se acercan a la academia y la academia trata de resolver y de atender. Esto lo logramos a través de movilidad estudiantil o a través de movilidad de los propios docentes o en trabajos sinérgicos, tratando de resolver problemas. El tercer vínculo que nosotros hemos implementado, pues es a través de lo que podríamos llamar el proceso de estadía. El proceso de estadía en donde el muchacho de tiempo casi completo, durante cuatro meses a nivel TCU y a nivel ingeniería, pues desarrolla un proyecto también con las empresas. Y de esta manera tratamos de vender a nuestros estudiantes en el sentido de generarles competencias, en el ámbito empresarial y también que las empresas nos conozcan a través de qué es lo que va haciendo la academia y qué necesidades atiende. ¿Para qué? Para que luego se puedan fortalecer los contenidos de las asignaturas, para que luego se puedan atender las prácticas académicas y para que los estudiantes vayan teniendo mejores competencias. Y el cuarto vínculo, permíteme comentarte, que para el mes de septiembre, esto es una primicia, pero para el mes de septiembre estaremos trabajando con el modelo dual. Así como la carrera de turismo y de gastronomía ya de la universidad cuentan con este modelo dual, para la carrera de agricultura también. ¿Qué significa esta dualidad? La universidad significa que el 50% del tiempo va a estar en la escuela y el otro 50% de la carrera a partir del tercer cuatrimestre, el estudiante se va a encontrar en la empresa directamente. Porque estamos convencidos a través de la política estatal educativa, de la política federal, pues atender el mercado laboral de los muchachos. Y hoy le apostamos para que los empresarios vayan capitalizando esta fuerza productiva, para que también los muchachos vayan sumando sus propias competencias. Entonces, a partir del mes de septiembre, del cuatrimestre de septiembre, los muchachos de tercero ya se estarán incorporando en esta parte de las empresas, pues rolando incluso áreas y puestos en donde ya no solamente lo van a ver en la escuelita, sino ahora en el contexto real, en un proceso administrativo, en un proceso productivo, en un proceso de calidad, de investigación, los muchachos van a empezar a jugar estos roles. Es una de nuestras fortalezas que para este próximo cuatrimestre, pues ya vamos a empezar a ofertar. Bueno, además es realmente una iniciativa muy innovadora, porque esto atiende directamente también las necesidades empresariales. En algún congreso que estuve en la DIAT justamente, una de los productores de una empresa muy reconocida, una empresa mexicana, de estas que hacen pan y que tienen un osito en su logo, nos comentaban que había la necesidad de hacer tanto técnicos como ingenieros especialistas en ciertos granos para su producto y no los encontraban en México. Y entonces ellos urgían a las instituciones académicas que voltearan a ver las necesidades de las empresas, porque muchas veces estaban preparando a técnicos o ingenieros o incluso maestros o doctores en áreas que nada tenían que ver con la realidad. Y este sistema educativo es incluyente porque, como bien lo mencionas, desde que el muchacho ya está en una empresa, inmediatamente se da cuenta de las necesidades que ésta genera. Y por otro lado, la empresa se da cuenta también de la necesidad que tiene de tener a gente preparada, que son muchas veces los empresarios o los productores no lo han ensayado, nunca han tenido la asesoría de una persona capacitada. Y entonces ahí se dan cuenta que es una inversión a largo plazo que les genera dividendos tanto en la generación de tecnologías como en procesos o producción o que se alineen a normas para que pueda su producto llegar más rápido al mercado. Finalmente, te preguntaría que si consideras que actualmente se debe buscar un perfil sustentable en futuros profesionistas, no solamente en el tema de agroindustria, sino en realidad en todos los temas. Yo creo que es un tema que tiene una transversalidad y que no podemos estar desatendiendo la parte de la sustentabilidad. Hoy hablar de cambio climático, hablar de enfermedades, plagas, y hablar de muchos temas en el contexto ambiental, pues es un tema que nos afecta a todos y que todos los profesionistas deberíamos de tener en mente un poco acerca del bienestar por el contexto natural, por el contexto social, por el contexto económico. Entonces, a tu pregunta creo que tenemos que atender desde todos los enfoques la parte de la sustentabilidad. Hoy se habla de arquitectura urbana sustentable, por ejemplo, y se habla de concreto sustentable, y se habla de energías limpias, hablando de otro tema electrónico y demás. Entonces, creo que todos los ámbitos y todos los quehaceres tienen que llevar esta connotación, una connotación que finalmente es preocupante en el contexto natural. Claro, pues bueno, no me queda más que agradecerte por estar con nosotros el día de hoy y, bueno, pues también mencionar que es una muy buena opción para los chicos. Recuerden que estamos en este planeta donde los elementos son finitos. Tenemos que cuidarlos y no solamente ir desarrollando técnicas que nos permitan tener mayor producción, porque cada día somos más. Y, bueno, pues en la pantalla se muestra la dirección electrónica de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Agradecemos mucho al ingeniero Roberto Rabadán Celis, jefe de carrera. Y, pues, hasta la próxima, amigos. Esto fue su programa Alternativas Verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!